Ingeniero Pedro Domanisky, Director de Coordinación y Medio Ambiente del Lado Paraguayo, Itaipú Nacional. En el contexto del agua y el desarrollo sostenible, hemos venido a presentar un conjunto de actividades, entre ellas no solamente la parte socioambiental, sino también vinculado al tema de la operación o vinculado a lo que es gestión de riesgo en cuencas, tanto aguas arriba, como en este caso de la herramienta que presentaríamos, aguas abajo. Hay que destacar que Itaipú Nacional es una de las mayores fuentes de energías renovables del mundo, es un emprendimiento entre Paraguay y Brasil, Brasil-Paraguay, que atiende aproximadamente el 20% de la energía del Brasil y el 80% del sistema eléctrico también paraguayo. Es importante mencionar que esta presa tiene una longitud de 172 kilómetros, con una importante franja de protección de aproximadamente 1.524 kilómetros en la margen derecha y 1.370 en la margen izquierda, que de alguna forma se utiliza como un sistema de amortiguación a todo lo que es oscilación de volúmenes de operación de central. Itaipú es una central a pelo de agua o una central de pasada, no obstante por el tamaño de la misma se usa a veces como esquema o sistema de regulación. La parte de agua arriba prácticamente no presenta lo que sería problemática de inundación en sí, por justamente el encañonamiento Itaipú y la ventaja que tiene mayor cantidad de áreas protegidas que áreas preservadas. Una característica importante de la presa es la gran biodiversidad o área de preservación que tiene, lo cual minimiza de alguna forma lo que es la línea de impacto. Es una central muy regulada, hay un conjunto de más de 47 centrales aguas arriba y nosotros estamos trabajando en la presentación ahora de un ejemplo de acción en lo que hace aguas abajo al barrio San Rafael en la zona de Ciudad del Este Paraguay como un sistema de aplicación de herramientas de software libre desarrollado en el Centro Internacional de Informática que es un centro de Itaipú, vinculado a Itaipú. Muchas gracias.